Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor, el chulo güey, la parte urbana de Finanzas con Humor, el que más fluye, Juan Carlos, nuestro talento, estrella, en su plástico todavía, Manolo, digo perdón, la fiera Manolo Luna, que no vino hoy, o sea que podemos despotricarnos, ¿verdad? Sí, Fausto Mata. Se arriesga. Fausto, Fausto Mata. Ay, 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 ay. ¿A quién da Jao? Ay, ay, ay. Señores, tenemos una entrevista muy interesante que hemos planificado por un tiempo. Tenemos a Robert de la Cruz con nosotros, que es el CEO, presidente, fundador, dueño absoluto y único de... Compra tu casa. Apartamentos RDE. Apartamentos RDE. Apartamentos, bienvenido, Robert, a tu programa Finanzas con Humor. Muchísimas gracias por la invitación, súper contento de compartir con todos aquí. Gracias, gracias. Señores, leyendo tu historia, vimos que tú primero, tú primero eras, eras pelotero, fuiste firmado. Así es. ¿En qué año fue eso? 2006. ¿Y para qué posición tú jugabas? Yo en el 2006 firmé con Colorado Rockies, con el equipo Colorado, como outfield. ¿Y llegaste a...? Llegué a viajar, sí, duré seis años y medio como profesional, hasta clase A, corta. ¿Seis años y medio? Sí. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, en ese tiempo ha pasado muchas cosas. Por ejemplo, en ese tiempo, en el 2006, yo tenía 16, casi 17 años. Me firmaron por 100 mil dólares. ¿Con 16 años? Con 16 años. Dios, 100 mil dólares. Dios mío. 100 mil dólares. Que en ese tiempo... Fautomata. En ese tiempo era mucho dinero. Sí. No, 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 espérate, pero hoy... Todavía hay mucho dinero, 100 mil dólares, mucho dinero. Claro, claro. Claro, en ese tiempo era mucho más. Fautomata, todos los 16 años te ve con 100 mil dólares, mi hermano. Yo me siento tan, tan poca cosa delante de este joven. ¿Qué edad tú tienes? Ahora, 32. Oye, 32 añitos. Yo cumplo ahora 51 tablas. Y este hombre, a los 30 y piquitos, tú viste todos los rangos que él tiene. Hasta le dio tiempo para ser pelotero. Oye, yo me quedé dos años en la UFO haciendo informática. Y le corrí eso y arranqué para Bellasarte y me quedé ahí. Y jamás, si nunca en mi vida yo vi unos 100 mil dólares y ya este hombre ya estaba viajando. Seguro sabe inglés también. Míralo el físico, mire, sabe inglés también. Entonces ya tú tienes, tú estás metido en el área de bienes raíces. Exactamente. ¿De dónde te salió eso? ¿Fue tu papá que te dejó la herencia? Dime. Un chismapatra todavía, perdón. ¿Todavía? Vamos a seguir con la pregunta de Fausto. Pero antes de eso, para concluir la historia del béisbol. Claro. ¿Por qué sales del béisbol? Una mujer lo sacó. Bueno, tú sabes que hay un... La mujer que ganó atrás a los peloteros. Sí, pero estoy... Y tú dices la misma historia, Fausto. Todos los peloteros tienen guillo atrás, ¿no? ¿Lo visto? Dice el mismo cuento. El mismo cuento. No, no. Chulo, güey. Me lesioné. Me lesioné. Me lesioné. Es la misma historia. ¿De qué parte te lesionaste, Robert? Ese es el mismo cliché, yo lo sé, pero... ¿Dónde te lesionaste? Si es realidad, me lesioné del hombro. Mira el hombro. ¿De qué te lesionaste? Del hombro. ¿Lo sabíamos? Yo pasé muchas cosas en el béisbol. Muchísimas. O sea, yo era muy bueno. Tenía mucho talento. Pero, por ejemplo, fui de los primeros que ganó una demanda aquí. Porque me acusaron de usar esteroides. Yo la gané. O sea, que el camino fue bastante difícil. Después de todo... Qué raro. Un dominicano. Sin esteroides. Un dominicano. Sí. Acusado de esteroides. Eso es raro. Sí, pero la gané la demanda. Muy raro eso. Y de hasta el nacimiento adulterado. No se ve en este país dominicano. Véame bien. Buenas preguntas. Espérate. La de nacimiento tuyo era la real cuando te firmaron. Si tú supieras que sí. Sí, era la real. Claro que sí. Sí, pero cuidado que estaba diciendo que Miguel Tejada jugó a los 62 años. Tu padre supieron administrar ese dinero porque 100 mil dólares. Tú era un niño todavía. Ahora aquí viene la parte buena porque cuando los bonos, hay equipos que dan un 50% adelante y un 50% después. Por ejemplo, yo cobré 50 mil dólares adelante y lo primero, como típico pelotero, jipeta, salidera. Ustedes saben, pero mi papá se quedó con 50. Mujeres. Sí, pasamos por todo eso, gracias a Dios. Ahora somos cristianos, pero pasamos por todo eso. Qué bueno, qué bueno. Más nos queda, a lo que estamos del otro lado, nos queda, nos queda entonces. No generalice, habla por ti. Pero un carajito así bonito y que no sea cristiano. Mira que se quede de aquel lado, que se quede de aquel lado y nos deja a nosotros la calle. Chulo güey, espérate, que aquí no entendí algo de Fausto. No entendí algo de Fausto. Aquí yo nunca he podido saber cuando un hombre es muy hermoso. ¿Cómo Fausto ya sabe? ¿Tú sabes cuando un hombre es muy hermoso, Chulo güey? Yo soy hombre, yo sé cuando una mujer es muy hermosa. ¿Por qué tú dices que eres bonito? Ese muchacho es muy hermoso. Tú sabes que, mira, yo me doy cuenta. Hay una vaina por ahí, Fausto. Yo que he sido un grillero, un grillero que lo ejerzo. Yo me doy cuenta cuando una mujer ve que hay un hombre que le marca pauta visualmente. Le coge con una relase el pelo. ¿Cómo es el Sandy Key? O si no, agarran lo que estén tomando y hacen de que pa. O llaman a una amiga de lejos y le dicen, ¡amigui! Entonces ya tú sabes que el tipo está bueno. Y ya yo he tenido, he ido cultivando la experiencia de saber cuándo el hombre. El tipo está bueno, es pelotero. Primero. Todavía las mujeres creen que ese dinero que le dieron a él lo tiene encima. Y ahora se destapa con edificios. Ahora está bregando con bienes res. Óyeme, tiene todo, tiene todo. Entonces. No, entonces le comentaba que mis padres se quedaron con 50 mil dólares. Y esa fue mi salvación. ¿Por qué? Porque cuando yo... Es difícil. Las personas, por ejemplo, que son clase media alta, que era el caso mío. Mi papá ingeniero civil y mi madre psicóloga. Un riquito, Fauto. Exactamente. Vivía bien, pero es duro. Cuando tú eres clase media alta y después no tienes absolutamente nada. Porque el que es pobre y llega a ser rico y vuelve a ser pobre, es duro, pero es menos caótico. Se pama, se pama. Es menos caótico. Entonces, ¿qué pasa? En el 2013 me dejan libre. Cuando me dejan libre, en mi casa no hay un centavo de nada. Se debe absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo había comprado mi pasaje. Yo había comprado mi pasaje. Típico de los peloteros. Cuando terminan su carrera, se van hacia Estados Unidos a buscar una mejor vida. Yo tenía mi pasaje comprado para trabajar jardinería en Estados Unidos. Y pidiéndole a Dios el apartamento que había comprado mi papá, que tenía muchísima deuda. O sea, ¿qué pasa? Una semana antes de yo irme a Estados Unidos, el apartamento se vende. Entonces, ahí comienzo el camino otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos al banco, mi papá me entrega 800 mil pesos. Que eso fue lo que quedó del apartamento, porque le da demasiada deuda. Y yo con esos 800 mil pesos, fue una decisión muy difícil en mi vida. ¿Por qué? Porque en mi casa se debían más de 6 o 7 millones de pesos. Y todo el mundo pensó, ¿y qué va a hacer ese muchacho con ese dinero? Entonces, yo, fue una decisión difícil porque yo dije, bueno. ¿Y mantequilla no estaba en ese tiempo? ¿Mantequilla no estaba? No, no, mantequilla no estaba. ¿Que lo multiplica mantequilla? Yo lloraba todos los días. Yo lloraba todos los días porque tenía que tomar una decisión. Pero yo dije, si le doy el dinero, vamos a volver a lo mismo. A volver a ser pobre nuevamente. Entonces, yo dije, no. Inteligentemente. Oye, ¿cómo fue? Yo fui a un gimnasio, que tú lo conoces, el doctor Rafael Santos, ahí en Ciudad Real. Claro. Real Fitness. Sí. Y mira como yo hice. Yo veía a la gente que andaba en GP y cosas y me le acercaba. Yo tenía el dinero, pero no sabía qué hacer. ¿Cómo tú sabes que Fausto conoce gimnasios? Si ese hombre nunca en su vida ha hecho ejercicio, ni ha pisado un gimnasio en su vida. Yo lo vi varias veces por allá. Y estoy en Crito y lo estoy pagando y no estoy yendo. Yo lo sé. Y con una bicicleta y la tengo colgando pantalones. Claro, claro, claro. Una bicicleta de perchero. La tengo ahí. Entonces, ¿fuiste al gimnasio? Fui al gimnasio. Con los 800. No, o sea, yo tenía los 800. Me recuerdo que salí del banco con unos cargos, con los 800 mil pesos ahí. Pero digo, ¿ahora qué hago? Porque no tenía conocimiento. No había ido a la universidad tampoco. Cuando me acerco a las personas que están en el gimnasio, comienzo a investigar y veo quiénes son los que hacen negocios. Entonces, conozco a un ingeniero que se llama Franklin Rodríguez. Yo le digo, mira, a qué tú te dedicas y ese tipo de cosas. Él me dice, yo soy constructor. Le digo, mira, yo tengo 800 mil pesos. Y él me dice a mí, eso no es ni siquiera para la varilla. Ahí me bajó la autoestima. Y yo dije, bueno, pues vamos a ir adelante. Finalmente, cogí, tomé 500 mil pesos y lo presté. Y eso me daba como unos 5 mil, 8 mil pesos semanal. Y cogí 300 mil pesos y fui a la Duarte y lo compré de cartera de mujeres. Y para mí fue fuerte, porque mucha gente dice que no, por la humildad y eso. Pero para mí fue muy fuerte. Cuando yo iba al mismo gimnasio, firmado, al mismo gimnasio yo iba a vender carteras. Entonces, el doctor Rafael Santo le puede decir que también una historia bastante inspiradora, la de él. Y fue muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Yo veía que no avanzaba. Con eso inicié la universidad. Y como veía que no avanzaba un día, mágicamente, el poder que nosotros tenemos dentro del corazón, que es Dios, el amor, yo le pido a Dios que me envíe una idea. Esa idea, un día como a las 2 y media de la mañana, me levanté como nervioso. Y ahí fue que dibujé el logo de Apartamento RD. Yo desde niño siempre lo dibujaba, pero no sabía por qué. Y ese día yo lo dibujo, tranquilo, y relaciono cuando vendo el apartamento con esto. Y de una vez, a esa misma hora, veo que apartamento inicia con A, ¿verdad? Entonces, tiene mucha relación. Cuando hago eso, automáticamente busco el Instagram y digo, a nadie lo tiene. Sí. ¡Bum! Entonces, pongo Apartamento RD. Cuando hago eso, eso fue mágico. ¿En qué año? ¿Qué año era? Eso fue en el 2014. Entonces, yo lo comencé a hacer, el real estate, comencé a hacerlo de manera prácticamente irregular, porque yo iba casa por casa, inicié, por ejemplo, ahí en Ciudad Real, apartamento por apartamento. Sí, sí, se me zona. 22 años. 22 años. Oye, el individuo, lo que está a los 22 años. Y yo tocando salsa con una botella en una esquina. ¡Quincan! 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 Yo iba a... Perdón, y no solamente eso, señores, sino todos nuestros seguidores, que siempre nos están diciendo. Y por eso traemos el caso de estos ejemplos, estos emprendedores, para que vean que se puede. Claro. Usted puede a una temprana edad, no tiene que esperar el caso de muchos que tuvieron que esperar una edad adulta para poder hacer dinero o emprender con un negocio. Mientras más temprano, mejor. Sí, porque tú no lo disfrutas. Con edad tú no lo disfrutas. Esa es la oportunidad para no rendirse. Mira, hay muchas personas que se sienten orgullosos, y yo lo aplaudo, de que, bueno, yo tengo maestría en esto, yo estudié esto, y piensan que una historia como la que yo estoy diciendo puede ser, quizá a las personas les puede dar vergüenza. Y ahora que, gracias a Dios, tengo uno de los mejores equipos de República Dominicana, y una de las empresas más grandes ahora mismo en la República Dominicana, no es de sentirse con vergüenza. Entonces, cuando inicio, en el 2014, lo hago de manera informal. Pero, perdón, tú no tenías capital, porque los 500 mil lo tenías prestado, y los 300 lo tenías invertido en cartera. Pero... Ahí se me está perdiendo esa parte. Claro, pero es que las redes sociales no necesitan inversión. Ahora sí, pero solamente las redes sociales. Ah, bueno, para promover y tú ser agente inmobiliario. Por eso te digo que iba a casa por casa, y le decía a las personas, como no tenía conocimiento absolutamente de nada, le decía a las personas, yo le puedo vender su apartamento, usted me paga lo que usted crea. Y a través de los... Pero ya tú tienes la marca, ya tú tienes apartamento RD. Sí, pero lo tengo solamente en el Instagram, no está constituida. No está constituida. Pero oye, ¿cómo la arranca el hombre? Hoy sé otra... Un freco. A nivel de redes sociales, arranca el hombre. Es una frecura de él. Una frecura de él. Oye, ¿cómo se arrancó esa empresa? Sí. A nivel de social media, Fauto. Sí. Yo no voy a ir. ¿Tú estás entendiendo? A nivel de redes sociales. Esa es la realidad de hoy, señores. Así ganó Barack Obama también, con el Blackberry en la mano. Yo le doy la gracia a Dios, a mi familia, y después al Instagram. Entonces tú, como se te toca la puerta, ¿qué te decía la persona? Como todo en la vida. No queremos atalayas, porque algunas veces creen que son los testigos de joven. No, imagínese. Automáticamente tú le dices a una persona que te pague lo que ellos crean. Imagínate cuántas veces me engañaron. Sí. Porque cuando uno viene del béisbol, lamentablemente, ahora está cambiando. Pero cuando uno viene del béisbol, viene con una educación un poco escasa. Pero me engañaron muchísimas veces y con el tiempo fui aprendiendo, fui aprendiendo. Ya en el 2016, había una persona que me llamaba muchísimo, que era de la misma edad mía. Yo me encuentro con él y le digo, mira, yo tengo un proyecto que se llama Apartamento RD. Yo creo que tú eres joven y lo puedes hacerlo conmigo, que fue mi ex socio. Entonces nosotros, ya en el 2016, constituimos la empresa. Cuando constituimos la empresa, eso fue explosivo, porque nunca paramos hasta el son de hoy de venderne a que sea un apartamento a la semana. ¿Cómo tú hiciste esa sociedad? Es un punto interesante. ¿Cómo formaste la sociedad? En el sentido de que la idea era tuya, el concepto era tuyo. ¿Qué participación tenía él y cuál tenías tú dentro de la sociedad cuando la formaron? Al yo tener las redes sociales, tenía exageradamente demasiados clientes, pero esa persona tenía muchas propiedades. Yo no tenía propiedades casi. Entonces yo dije, mira, yo tengo los clientes, tú tienes las propiedades, somos jóvenes los dos. Yo creo que podemos constituir la empresa ya. ¿Pero qué por ciento tenías tú? No, teníamos. ¿Y qué tenía él? Teníamos un 50 a 50. 50 a 50, ok. Claro, porque yo, te digo algo, nunca he sido, como te explico, muy enfocado al dinero, sino que yo lo que... No, se nota, se nota, se nota. No, no muy enfocado al dinero. Evidentemente. No ambicioso. No ambicioso no, porque lo veía como una oportunidad de que dos jóvenes pudiéramos crecer, ¿verdad que sí? Él tenía más o menos tu misma edad. La misma edad, exactamente la misma edad. Entonces fuimos creciendo, fuimos trabajando fuerte. Yo solamente decirte que yo me acostaba todos los días a las 3 de la mañana siguiendo personas en el Instagram, porque ahora no se puede, pero anteriormente sí. Entonces a veces las personas ven un éxito, pero no saben el proceso. Es el otro punto que nosotros no nos cansamos de decirlo, Robert. No ven el proceso. Yo me acostaba todos los días. Hay que darle, señores, para conseguir el éxito. Hay que darle, no hay disciplina. Disciplina. Constancia. Y trabajo fuerte. No hay manera, no hay manera. Le digo un mensaje muy claro. Hace mucho tiempo que la disciplina venció el talento. O sea, tú puedes ser el mejor. Yo tengo personas en mi equipo. Yo tengo un equipo ya de 100 personas. Y una empleomanía de 25. Oye. Yo tengo personas que están graduados de Harvard. Que no venden, venden esporádicamente. Y tengo personas que no han estudiado. Y esa persona ha vendido ya en este año más de 150 apartamentos. Solamente en este año. Nosotros vamos rumbo ya casi a los mil apartamentos vendidos. Es que para tú vender, para ser vendedor, no se necesita academia. Es un talento. Es un talento. Como diríamos los dominicanos en un lenguaje llano, de cotorra. Nació para eso. Exactamente. Ese muchacho nació para vender. Aquí hay una asociación de empresas inmobiliarias que está haciendo tremendo trabajo con el presidente que es Alberto Boac. Y están educando ahora. Porque antes esto estaba demasiado informal. Todavía está un poquito informal. Pero vamos a seguir avanzando. Mira, para nadie es un secreto que la sociedad tarde o temprano trae problemas por el mismo dinero. ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo ha sido esa sociedad que tú tienes con el amigo tuyo? No, aquí no. Gracias no hubo. Se rompió. No lo rompió. Yo apuesto que se rompió. Asumo, asumo. Asumo, asumo. Asumo, gracias, Fausto. Asumo que se rompió. Hicimos un intercambio de acciones. Míralo ahí. Hicimos un intercambio de acciones porque... Difícil, difícil. Es protocolo. Es protocolo. Cuando comienza a llegar el dinero, ahí comienza. Es protocolo. No, no, no. Pero no fue, no fue, no fue por tema... Pero mira qué lindo lo dice, Fausto. Chulo, güey. Hicimos un intercambio de acciones. Se rompió la sociedad. Se rompió la sociedad. No, pero hicimos un intercambio de acciones. ¿Por qué? ¿Por qué ese intercambio de acciones? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que yo siempre estuve muy dedicado a apartamentos RD. Entonces, en un momento... Era tu bebé. Era tu bebé. No, exactamente. Entonces, en un momento yo le había comentado a él, le dije, mira, yo tengo otra idea que es el tema del desarrollo inmobiliario. Entonces, ¿qué pasa? Mágicamente también... Estaba en eso. Encontramos... No, encontramos un solar aportado, que eso es... Después me gustaría que tú también, como tú haces muchísimas inversiones, te pueda entrar en el tema del desarrollo inmobiliario, que es algo sumamente lucrativo. Entonces, ¿qué pasa? Encuentro un solar en Punta Cana, aportado, y ese es el mejor negocio del mundo. Entonces, es un negocio donde nosotros estamos ya finalizando. Ya yo no estoy en esa sociedad, pero estamos finalizando 102 billes en Punta Cana. Entonces, yo tenía un porcentaje en esa empresa, él tenía un porcentaje en apartamentos RD, y yo entonces le dije, mira, como tú estás más dedicado al tema de... Desarrollo. Del desarrollo. Correcto. Y yo estoy más dedicado, podemos hacer un intercambio de acción y cada quien se dedica. Tú ves foto, que no es lo que tú dices, tú especulando. No, no, se trae otro para un parqueño. Lo veía de todo. No, se puede de buena manera. Miren, señores, perdóname, si tú eres hispano y vives en los Estados Unidos, recuerda que Death Freedom es la solución para tus problemas de deuda y de crédito. Ya sal de todos esos problemas llamando a Death Freedom al 1-800-854-3030. Death Freedom es la principal, la más grande, la más antigua empresa dedicada de manera exclusiva al mercado latino en los Estados Unidos a presentar una solución definitiva a su problema de deuda y de crédito. Llama ahora mismo al 1-800-854-3030. Los más grandes, lo que han podido ayudar a la mayor cantidad de hispanos, ya cumple 15 años sirviendo a la comunidad. Libérate de tus deudas, resuelve tus problemas de crédito. Llama ahora mismo a Death Freedom al 1-800-854-3030. Perdón, Robert, ¿qué decías? No, le comentaba. En la separación de roles. ¿De qué? La sociedad. Si la sociedad, tú te cargas de aquel, ay, yo me encargo de esto y quedaron amigos. Exactamente, y que a veces tenemos ideas un poquito diferentes, pero gracias a Dios. ¿De qué equipo eres tú, aquí, dominicano? Ahí va, ahí va. Tú eres liceísta. Sí, sí. ¿Y él, de qué equipo eres? De la estrella. Si era Aguilucho, no se daba esa sociedad, ¿no? Yo no me relaciono con ningún liceísta, yo siendo Aguilucho. No, no, soy Aguilucho. No, pero él es mi hermano. Pero oye, esta pregunta, tú que me estás hablando de una disciplina que a mí me espanta, un muchacho tan joven como tú, ¿cómo uno puede lograr, ya te está hablando una persona que puede ser tu abuelo, ¿cómo uno puede lograr cohibirse de tantas cosas? Tú sabes, con esta época de silicona y de cartera Louis Vuitton, ¿cómo uno puede olvidarse de todas estas carnes? Y camisas Fendi. Y camisas Fendi. O sea, ¿cómo uno puede cerrarse y decir, no voy a comprar esto porque yo lo voy a invertir para esto? Uno, no es aburrido eso, porque uno quiere como al mismo tiempo conseguir el dinero, pero al mismo tiempo gozárselo. Frontear. Frontear, como hacen los peloteros. La mayoría de los peloteros hacen eso, dan 40 batazos allá y en vez de invertir aquí, los que vienen a frontear y invierten allá afuera. No quieren invertir mucho de ellos aquí, lamentablemente, tanto que queremos estos peloteros. Pero ¿cómo tú lograste recogerte, muchacho aparente, par de pesos y estos grillos? ¿Cómo tú te pudiste? No, mira, quien te diga que no, habla mentira. Es un proceso exageradamente difícil, pero como me dijo un amigo mío días antes, me dijo, el portarse bien es una alcancía. Entonces, yo trato de hacer. ¿Qué frase? Trato de hacer. Se dijo aquí en Finanza con Humor, el portarse bien es una alcancía. Gracias a una pregunta de Fausto Mata, dando palo ya. Hay algo que yo comprendí. Perdón, ¿tú sabes qué es lo grande sería esa frase? Si Fausto se la aplica, porque tú lo ves así. A los muchachos. Si logramos que Fausto se la aplique, portarse bien es una alcancía. A mis hijos que ahorren, a mis hijos que ahorren, su papá no va a dejar nada. Pero el primer paso para cambiar es afirmar, afirmar, negar lo que tú no quieres y afirmar lo que tú deseas. A las 10 de la mañana yo estoy buscando qué hacer, qué yo hago aquí. Y si no hay nada, se hago para la calle, anesear. En vez de quedarme quizás ubicando. Por eso estoy montando el estudio en mi propia casa, para poderme obligar a estar ahí, levantarme y estar ahí, caer en la silla. Robert, ¿tú sabes qué te iba a decir con relación a eso de uno poder lidiar con todo eso? Fue que yo aprendí una palabra. No te decían tacaño a ti, porque para tú llegar a eso tiene que ser tacaño. No, hay que cohibirse de muchas cosas. Tú no vas a 2.000 para Uber, 2.000 para Uber. Pero oye, después de ser pelotero, que tú sabes que allá la americana, el dinero, uno siendo liga menores, uno tiene mucho dinero. ¿Cómo americana? ¿La liga americana, tú dices? ¿Tú jugabas en la liga americana? Las damas americanas. Las damas americanas. Que te sacan de pelotas fáciles. Sí. Ajá. O con doyea, con doyea, oyea, oyea, oyea. Pero me insilen algo. Esas calmes blancas. Él me preguntó sobre la concentración y me insilen algo, que es lo siguiente. Como dice un gran maestro que se llama Martin Luther King, él dijo, el mayor de los éxitos es poder hacer la voluntad de Dios. Entonces yo me... Bárbaro. Bárbaro. Me tatué eso en la cabeza. Tú sabes que aquí estamos nosotros comenzando una sección. Una modalidad en el programa. Ya. Que cuando alguien viene duro así, yo le doy mi silla. Ven, 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 ven. Dirige el programa, amigo. Hijo de allá. Esto es tuyo. Tu voz que tú me diriges. Dirige el programa, amigo. Cuando alguien viene duro así, le damos la silla. No, le damos la silla, viejo. Pero es raro. Un hombre bonito, joven, cristiano. Entonces, pero no... Yo te tengo una pregunta, Robert. Brillante. Y de verdad que eres un ejemplo. Sí. Gracias. Un joven de hoy que de escasos recursos, con limitaciones financieras y económicas, ¿cómo se puede iniciar en el negocio de las bienes raíces? ¿O tú le recomiendas se puede iniciar? Porque vamos a dejarle algo a esa gente que no están viendo. No, claro que sí, claro que sí. Se puede iniciar. Principalmente, quiero destacar, siempre voy a lo mismo. Te dije ahorita que hay una chispa en el corazón de cada uno de ustedes, que es el amor. Y cuando tú le pones amor a las cosas, solamente el tiempo te dará el éxito. Entonces, todos esos jóvenes que quieren iniciar, no solamente en el negocio de bienes raíces, es simplemente desglosar primero hacia dónde voy, ¿verdad? Lo más alto. Y después, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la bienes raíces, pueden empezar, por ejemplo, en la AEI, como te mencioné anteriormente, que es la Asociación de Empresas Inmobiliarias. Y ahí imparten unos cuantos cursos. ¿Se necesita una licencia aquí para ser agente inmobiliario? Todavía. Porque Estados Unidos se requiere una licencia. Sí, se requiere una licencia. Todavía aquí no está. Pero se está, o sea, está en la cámara. Pero se estudia, hay que estudiar, recomiendas que estudien. Sí, claro, claro. Sería bueno que haya licencia porque hay un grupo de locos viejos que dicen, te vendo el obelisco. Yo lo compro dos veces el obelisco. Porque, pero si te vienes con una licencia, tú dices, está autorizado el tipo para vender bien. No, claro que sí. Entonces, en tu caso, ¿cómo tú comenzaste a adquirir los conocimientos para emprender en esas áreas? Porque tú me dijiste que comenzaste tocando puertas sin los conocimientos. La necesidad de la madre de la inventiva. ¿Cómo tú te educaste? ¿Cómo comenzaste a educar? Eso fue, como te comenté, inicié primero, me fui educando con el tema de la AI, que es la Asociación de Empresas Inmobiliarias. Ahí se tomaron varios cursos. Pero te voy a ser sincero. Yo toda mi vida he sido demasiado empírico. O sea, yo fui viendo, fui aprendiendo. Por ejemplo, el Banco Popular me pagó un curso en Barna y así suavemente de pequeña y media de empresa. Y fui desarrollándome en ese ámbito porque yo comencé vendiendo, pero mi tiempo de venta fue muy corto. Después yo vi cómo era el negocio y lo que fui relacionándome con personas. Y fui entrando personas, fui entrando personas, fui entrando. Entonces yo le enseñaba a ellos porque el tema de la venta corre por mi vena. Entonces, y el tema de los negocios. Y yo le fui pasando a todo mi equipo lo que yo aprendí y lo que yo fui haciendo. Señores, este joven, 32 años, en total 125 empleados en directo e indirecto en Apartamento RD. Si un joven quiere entrar a Apartamento RD para ser agente inmobiliario, ¿puede hacerlo de nuestros seguidores? ¿Qué tiene que hacer? No, claro que sí. Primero, enviarnos su currículum, ¿verdad? Nosotros hacemos una breve depuración, pero te digo algo. Yo nunca he reclutado una persona allá. Nunca. Yo siempre, todo se ha dado por relaciones. ¿Por qué? Porque cuando hay relaciones, hay compromiso. Yo te conozco, tú me conoces. Espérate, Robert. Entonces alguien que venga, que no haya relaciones, no puede entrar. Es un joven de Villadez. No es discriminatorio eso, Robert. Claro que sí, puede entrar. No hay problemas. Pero nosotros vemos y hacemos, por ejemplo, una capacitación y no vemos quién puede ser el que más sabe. Si no hay que menos se rinde. Mira, lo que quieran entrar, cualquier joven que quiera entrar a Apartamento RD, venga donde mí, que va a hacer la relación con él. Y yo lo voy a relacionar y ya va a haber una relación y usted va a poder entrar a Apartamento RD. En garante. Robert, una pregunta. Casi concluyendo, porque se nos ha ido el tiempo muy rápido. Definitivamente vamos a tener que hacer otro programa. Y otro, y otro, porque es un tema muy amplio. Y muy chulo. El mercado de Punta Cana. A mí me preocupa mucho. Yo sé que, pero yo soy, no es un mercado saturado. Exacto. Porque, y tú lo ves como lo comercializan, sobre todo en los Estados Unidos, los dominicanos, todos los dominicanos, Nueva York, están invirtiendo en Punta Cana. ¿Y qué tú te estás invirtiendo en Punta Cana? No hay, no hay, no hay una posible saturación del mercado. Porque no da para tanto, Robert. Todo el mundo en Punta Cana. Mira qué pasa, te voy a explicar varios puntos importantes. No, yo sé que él va a decir que no, pero bueno, vamos a escuchar. No, 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 pero te voy a explicar por qué. Vamos a ver. Nosotros hemos viajado. Todo el mundo invirtiendo en Punta Cana. Nosotros viajamos. ¿Ya el mal no se ve? No se ve, no se puede ver. Te voy a explicar fácil, fácil, sencillamente. Mira, nosotros fuimos a Dubái, a la Feria 2020. Fuimos a Madrid, a la cima. Fuimos a Nueva York, fuimos a New Jersey, fuimos a Boston. La semana pasada estábamos en Miami. O sea, te voy a decir algo. República Dominicana es un país bendecido por Dios. Un país estratégicamente bien ubicado. Un aeropuerto que es único en Latinoamérica. Un aeropuerto que recibe vuelos de toda parte del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, Colombia, tú sabes cómo está. Chile, Argentina, el mismo Estados Unidos, Europa. Entonces, tú consigues una propiedad en 100 mil dólares en Punta Cana, donde tú tienes el downtown de Punta Cana, donde tú tienes playa. Entonces, donde tú tienes una plusvalía demasiado, exageradamente alta. Cuando yo fui a Miami, yo me sorprendí porque en Miami, yo dije, pero, ¿y cómo vas a comprar en Punta Cana? Si Miami es una ciudad bastante avanzada. Pero no, hay un público increíblemente grande. Entonces, otra cosa atractiva. El gobierno se está fajando full con el tema del turismo. ¿Cogí ahí? Están llegando demasiado turismo. ¿A Binader? ¿Cogí ahí? Los, el aeropuerto de Punta Cana, recuerda que abrió ahora, recuerda que abrió ahora, o sea, van a construir una zona franca de... Sí, 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 es un centro, es un hub, un hub, un hub comercial para todo. Ellos quieren crear el Silicon Valley. Exactamente. De Latinoamérica. Entonces, eso va a haber... Tremendo proyecto. Eso tremendo proyecto. Otra cosa, recuerda que también se va a firmar prácticamente lo de cielos abiertos. Eso va a abrir una oportunidad de que vengan muchos más turistas aquí. Entonces, mira cómo salió Arayet también con vuelo económico. Entonces, todo eso dinamiza la economía. Y qué más atractivo que tú entre los 200 hasta 500 mil dólares puedes conseguir una propiedad premium en Punta Cana y en Cacana puedes conseguir una de 300 a 500 mil dólares y vivir un estilo de vida totalmente diferente. Entonces, ¿ahora qué falta? Solamente te dije que este año nosotros hemos prácticamente colocado casi mil apartamentos, de lo cual el 70% es en el este, Punta Cana. Yo te lo dije. Y tenemos... Ahí es que están vendiendo. Tenemos... Ahí es que están... Airbnb también. Ahí está el Airbnb. Perdona, ese es el próximo programa que te vamos a invitar, Robert, porque es un tema para mí que yo tengo mucha interrogante sobre el tema de Airbnb aquí en República Dominicana. Claro, otra cosa que he impulsado... Para el próximo programa. Escúchame, otra cosa que te iba a decir para que no se me olvide, que he impulsado el tema de la compra de apartamentos es que los bienes raíces en este país siempre suben. O sea, toman plusvalía. Entonces, de la forma que tú puedes cuidar de la inflación, de cualquier tipo de negocio, el negocio más seguro viene en raíces. O sea, tú lo compras hoy en un precio, ahora con la plataforma de Airbnb u otras plataformas. Tú a un apartamento, imagínate, de 150 mil dólares, tú sacar 2 mil dólares. ¿Por cuánto anda la plusvalía anual de Punta Cana? ¿Qué por ciento? ¿El incremento de precio? Bueno, tú sabes que eso va a depender de muchas cosas. Lo que pasa es que no se puede decir una plusvalía per se. Va a depender primero. Lo primero que tiene una propiedad, que ese es el factor determinante, es la ubicación. Claro, location, location, location. Y no abusan a veces con la ubicación, porque mira por ahí por Gascuay, cualquier caja de fósforo te quieren cobrar hasta 20 millones de pesos. Y tú dices, pero por Dios, y ya Gascuay está lleno de motorita y de cosas y de bulla normal como en cualquier barrio. Y todavía le queda la probabilidad de que te quieren cobrar el terreno. Sí, lo que pasa es que ahora mismo como han subido los materiales a los apartamentos. Mira, yo tengo varias inversiones, pero yo me arrepiento muchísimo de no haber comprado hace dos años. Porque había un apartamento que yo tenía y lo devolví por miedo, porque dije, no, mejor se lo voy a invertir, mejor el apartamento. Pero sí, había un apartamento que yo podía comprar en 80 mil dólares, por ejemplo, en Serrayé, en Piantil, en 100 mil dólares. Y ahora valen 200 mil dólares. El doble. El doble. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Juan Carlos, una pregunta que no puede faltar. Yo vi en TikTok un video viral de una chica que compró un apartamento y ella se ha quejado bastante. ¿De qué canal es ella? ¿Eh? ¿De qué canal es ella? No sé. Toda está chapeadora andando en torre. Toda está chapeadora andando en torre. Ella se ha quedado bastante en las redes porque el apartamento se lo entregaron y tiene muchas filtraciones de agua, entre otros defectos. Sí. Y no le resuelven. ¿Qué consejo tú le das a ella o cualquier otro joven que quiera adquirir un apartamento para que no tenga ese tipo de problema? No, claro. Mira, primero empezando por las constructoras. Mira qué pasa. Las constructoras son nuestro mejor aliado, pero hay un problema con el tema de las filtraciones y es lo siguiente. Yo les recomiendo a todas las constructoras que cuando firmen contrato, cualquier tipo de modificación a los apartamentos, dejen que la constructora lo haga. Porque mira qué pasa. Sí, verdad. Tú viene un vecino arriba, te cambia un baño, no lo avisa la constructora, te cambia un piso y no lo saben trabajar bien. Y entonces ahí viene el tema de las filtraciones, que sí hay constructoras que tienen mala terminación, pero puedo dar testimonio que aquí en el Polígono Central y en Punta Cana se está dando una terminación de lujo. Se está dando muy buena terminación. Señores, Robert, mira este caso, mira este joven, 32 años, multimillonario, soltero. ¿Multimillonario? Multimillonario, pero multimillonario. ¿Vende multifamiliares también? Claro. Y sobre todo soltero, está disponible en el mercado. ¿Y un hombre que estuvo en los jardines? No, no, yo no estoy soltero, yo estoy casado, tengo un hijo de cuatro años, ¿qué pasa? Ay, qué bien. No, pues no, a ver, a ver. Un saludo para la doña, ¿cómo se llama? No, ella me mandó, ella me escribió, tira de eso, dice, no me rebala. ¿La buscaste bonita? Muy bella. Los requisitos para los fiaos, la gente quiere un apartamento fiaos, ¿cuáles son los requisitos? No, tener, tener, eh, la mejor, eh, movimiento, el mejor, el mejor crédito, tengan mejor crédito y con los bancos nosotros totalmente se lo podemos conseguir. Ahí tenemos un problema con esa vaina de los créditos. Es un problema. Porque tú agarras y te mandan, tú pagas de que al banco te meten en legal y ellos te dejan en legal. ¿Tú lo terminaste de pagar? Te dejan en el cicla por un año y ocho, te dejan ahí. Pero la vaina buena que tú haces, no te la guardan, nada más es cuando tú estás de Guañanga. Es que no, y en Estados Unidos dura siete años. Oye, eso. Siete años. Robert, gracias. No, gracias. Vamos a definitivamente a volver y de repente hasta podemos tener una sección fija inmobiliaria contigo. Te felicito. Sí. Eres un ejemplo de que se puede y eso es lo que queremos mostrar al país. A veces nos quejamos y queremos ver lo malo, pero eres un ejemplo de que trabajando se puede. Y nada, invitarte para volver porque tenemos muchos temas del Airbnb, el financiamiento. Así que espero que nos veamos en la próxima entrega. Mira, ganó dinero sin hacer un dembow. Eso es bueno. Y sin dar un robo, señores, la próxima entrega de su programa Finanzas con Humor. Muchísimas gracias. Gracias.